Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Viernes 24 de abril del 2020, estamos en Traki, son la 1 de la tarde. Como pueden ver todos los precios lo ponen al dólar y vamos a ver cómo lo están cotizando hoy. Un dólar, 185 mil bolívares. Sonido de bella. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.